Muy especial el Día de Reyes Magos. Hoy estamos con esta parte de la solidaridad, cumpliendo con los chicos, con los niños, por su día, complementando esto con actividades recreativas, junto con el IPS, con el Instituto de Pensiones Sociales, acompañando también a ellos y relacionando la cultura con esta actividad. ¿Cómo los vieron a los chicos? Estaban felices, los vimos nosotros. Sí, sí, felices ellos, felices nosotros, porque ver la sonrisa de los chicos es algo grandioso, es algo que Dios te da, y verlos a uno le pone contento. ¿Van a estar recorriendo otras casas donde hay inundados? Y ahora en este preciso momento estamos organizando eso, vamos a ir a visitarlos a todos, vamos a acompañar también con toda la parte material que se haga falta, no solamente verlos contentos a los chicos, también a la gente, porque como se han evacuado y también están viviendo este flagelo de la inundación, y también nuestro acompañamiento con el Intendente, que es el Ingeniero Jorge Sofre, que nos acompaña también con su mano, y bueno, tratar de abarcar toda la parte solidaria posible. Hoy estamos compartiendo una mañana, una jornada de alegría junto a los niños, en este día tan especial, en que es el día de los Reyes Magos, así que ante la adversidad de lo que están pasando ellos en sus hogares, sus familias, estamos trayéndole un poco de alegría, y por sobre todas las cosas, nuestro amor y afecto hacia cada uno de ellos. Así que hoy estamos acá, compartiendo con estas familias que están justamente, están viviendo en esta Casa de la Solidaridad, después de haber sufrido la crisis de la inundación. ¿Esto se va a repetir en otras casas donde hay centros evacuados? Así es, Rodly, estamos trabajando en conjunto con otras instituciones, y lo estamos repitiendo en todas las Casas de la Solidaridad, donde tenemos gente que están siendo resguardadas justamente por las inundaciones. ¿Quiénes más están colaborando? ¿Vemos gente del municipio también presente? Sí, la Dirección de Cultura Municipal está presente, acompañándonos en esta mañana con juegos recreativos, personal también que ha venido desde el municipio, como así también todo el equipo del Instituto de Pensiones Sociales, como el equipo interdisciplinario que ya hace tiempo viene trabajando en las distintas casas, también hoy están acompañando en estas actividades y en estos juegos recreativos. Estamos compartiendo este día tan mágico que es el día de Reyes Magos, agasajando a nuestros niños que tenemos alojados en la Casa de la Solidaridad de este barrio, del barrio Juan Domingo Perón, perdón, del barrio Eva Perón. Así es, pero están dispersos y están incluidos dentro de este grupo familias de distintos barrios, como el Juan Domingo Perón, el barrio La Floresta está participando también y siendo felices. Gracias.